¿Qué pasa con la Florida? ¿Están lejos de Texas? Pues estamos probando el nuevo LP de nosotros que va a salir hoy. Hoy está en el mercado y se llama ¿Cómo el LP? Ven conmigo. Ven conmigo. ¿Y las canciones? No, ella no va a ir contigo. Tranquilízate, Lenny. ¿Y las canciones las compones tú o te las compones? Mi hermano, mi hermano es el productor de nosotros ahorita y también hace los arreglos. Ok, perfecto. ¿Y ahora tú? ¿Qué le querías preguntar? ¿Cuántos días han estado por aquí para Florida? Bueno, estamos aquí en Florida. Estamos haciendo una gira y luego nos vamos para atrás mañana. ¿Y dónde? ¿Dónde son las ciudades que van a estar? Vamos a estar en San Antonio viernes y vamos a tocar todo el fin de semana, pero no sé. ¿En San Antonio dónde más también? ¿Perdón? ¿Dónde más? Aparte de San Antonio. No, no sé. No sé. Oh, ya verá, ya verá, Lenny, vi. Yo quiero saber si tú eres casada. Casada ni tengo novia. No. No es casada, no tiene novia. Pero espérate, ahora yo sé que tengo una noticia muy importante que darle al público. Yo sé que ahora mismo están ustedes haciendo lo que le llaman todo el Crossover Dream excesivamente. Y van a grabar con EMI Capital. Sí, estamos trabajando, bueno, estamos firmados con Capital, el Inviso Capital de mí. Y estamos trabajando con Casey Paul, un productor de California. Él ha trabajado con muchos artistas grandes como Luis Enrique, Emanuel, Daniel Oromo y... Y Yusen. Sí, Yusen también. Y estamos... Estoy muy emocionada de trabajar con él. Es como un orgullo de verdad tenerte aquí en la Feria de la Alegría. Y ya están, hoy están, ya satisfechos todos. Bueno, y ahora, ¿qué queremos ver? Queremos ver a Selena. Vamos, Selena, con mucho gusto. Selena y los dinos aquí en su Feria de la Alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!